...energía positiva porque hemos estado estudiando al invitado que se viene. Exactamente. Y en medio del buceo de la información hemos ido aprendiendo, aunque él va a venir para reforzar. Claro, yo creo que vamos a aprender mucho más cuando se sume, cuando empiece a charlar con nosotros, pero es cierto, me pasó recién, quiero que me cuentes vos tu propia experiencia. A ver, vamos a hablar con Miguel Cegnaui, periodista colombiano, pero autor de toda una búsqueda que es espiritual, que tiene que ver... ¿Por qué se me fue la música? Quería seguir teniéndola de alegría. De soporte alegre. De una búsqueda interna, ¿no? De una búsqueda muy interesante que tiene que ver con la bioquímica corporal, con las ondas de sonido y me pasó recién de estar viendo sus videos y sus clases y me relajé tanto que dije, hoy voy a tener un gran día, un día positivo. Hace tiempo ya que la neurociencia viene advirtiendo que entre el 80 y el 90% de las enfermedades tienen una raíz emocional. ¿Entre el...? 80 y el 90% de las enfermedades tienen una raíz emocional. Es un montón. Con lo cual, si tus pensamientos son positivos, tu sistema inmune está fortalecido. Si por el contrario, el pensamiento es negativo, la actitud es negativa, lo que dicen es... Para abajo. Estás todo para abajo. Totalmente, estoy seguro de que es así. Pero ya está en línea, así que lo vamos a saludar a Miguel Sejnaui, que es colega, mira, locutor de radio, de televisión, de comerciales, de documentales, doblajista y además coach y motivador. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Hola, Marisol. ¿Cómo están todos por allá? Un saludo también para Julián, para Sofía, para el grupo técnico y humano. Es un gran placer estar en tu espacio. Aquí estamos para darle todo el entusiasmo y el optimismo a tus televidentes y a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Definitivamente es así como lo estábamos planteando, ¿no, Miguel? En la medida en que tus pensamientos y tu actitud sean positivos, el sistema inmune también está fortalecido. Así es. Digamos que el tema emocional es un tema muy, muy amplio, ¿sí? Pero definitivamente lo que estamos viviendo hoy es que precisamente estamos llamados a manejar mucho mejor las emociones y mucho mejor los sentimientos. Y cuando hablamos de manejar mucho mejor las emociones, pues hay una cantidad de estrategias y una de ellas, una de tantas, es el coach, que en este caso, en el caso en el que yo me especialicé, fue el coach transformacional o el coach ontológico. Y tiene principios básicos que no sé si desean, que estipulen, digamos, cuál sería la estructura básica para que la gente entienda por qué a través de utilizarlas de manera positiva podemos mejorar nuestro estado de salud emocional, mental y físico. ¿Les parece? Sí, contanos esos preceptos, decías, Miguel, ¿no? De pronto no tengo el retorno. No, 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 te decía que sí, que lo desandes, queremos escucharlo, así que adelante. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para manejar las emociones? Y cuando tú lo haces, esto se refleja directamente en la bioquímica de tu cuerpo. Primero, lo que se ha denominado la coherencia esencial. Es decir, si tú piensas, sientes y actúas en un mismo sentido, el cuerpo físico y mental se va a comportar de una manera a si tú tienes un pensamiento diferente a lo que estás sintiendo y lo que estás actuando. Dos, aquello en lo que eliges creer acaba siendo lo que te afecta. Esto quiere decir que si tú crees en el miedo, entonces, ¿qué te va a afectar? La frecuencia del miedo. Si tú eliges el amor, ¿qué te va a afectar a nivel de tu frecuencia bioquímica? El amor de manera positiva. El tercer aspecto, pasar de la creencia a la convicción. Eso es muy importante. Hoy todos vivimos de las creencias. Podemos creer en nuestro Dios, podemos creer en ciertas cosas que nos han enseñado durante toda la vida a través de nuestros padres, a través del colegio, a través de la cultura. Pero si tú pasas de la creencia a realmente tener la convicción, eso va a ser un proceso bellísimo a nivel espiritual. Y cuarto, es dejar de andar en piloto automático. Es decir, hoy el piloto automático se llama inconsciente. Casi el 90% de nuestro comportamiento es inconsciente. Estamos llamados a que no nos dejemos manejar por el pensamiento, sino que aprendamos a manejar precisamente los pensamientos en beneficio de la salud. Claro, y para eso se necesita tener mucha conciencia. Conciencia de lo que hacemos, de lo que decretamos, de lo que pensamos, sentimos. Así es. Ahora, Miguel, no pasa que estamos tan acostumbrados a bajar esa guardia de la conciencia en el sentido de olvidarnos y andar. Piloto automático, ¿no? El piloto automático. Le metes al día sin pensar demasiado lo que estás haciendo, a dónde estás yendo, a dónde estás plantado, a dónde estás parado. Y entonces se hace muy difícil, porque es tanta la costumbre andar en piloto automático que te puede durar, o me pasa a mí eso tal vez, un ratito el tener conciencia de lo que hago, de dónde estoy, de qué estoy pensando, de respirar. Y al rato siguiente ya estoy de vuelta en piloto. ¿Pasa eso? ¿Cómo lo podemos, por lo menos, achicar ese margen? Bien, digamos que hay varias estrategias, Julián. Digamos que hoy la más, digamos, desde el punto de vista de mi especialidad, que es el coach ontológico, el coach transformacional, estamos hablando mucho del tema de la meditación focalizada. Hoy se conoce como mindfulness o la atención plena. Entonces, primero hay que definir lo que es una meditación y para qué sirve. Y por supuesto, ahí encaja perfectamente lo que tú decías sobre el tema de la ampliación de conciencia. La meditación es precisamente una práctica que sirve fundamentalmente para cuatro cosas. Primero, entrenas a la mente. Dos, induces tu parte física y tu parte mental a un nuevo nivel de conciencia. ¿Con qué objetivo? Varios objetivos. Primero, uno puede ser mejorar la salud o potenciar mentalmente algún contenido que tú quieras. Es decir, tú puedes aplicar la meditación para tu vida diaria y obviamente eso va a repercutir sobre tu salud mental, física y emocional. ¿Cómo se hace una meditación? Las personas creen, Marisol, Julián, Sofía y todas las personas que nos están escuchando, es dejar de pensar. Ese es un gran error. No se trata de dejar la mente completamente vacío. Lo que se trata es de tener pocos pensamientos y que esos pocos pensamientos sean buenos. Porque esos pocos pensamientos van a tener una repercusión contundente sobre la parte bioquímica de tu cuerpo. Entonces, hay una estrategia que es la meditación focalizada, que es la que hago yo. Simplemente se hace un trabajo de respiración profunda y a partir de cierto momento, tú empiezas a sentir que estás abordando otro nivel de conciencia. ¿Cómo lo notas? La química de tu cuerpo, el físico de tu cuerpo empieza a cambiar. No podemos aspirar que en la primera meditación profunda tengamos los cambios que queramos. Pero si lo volvemos un hábito, que eso es importante, si lo volvemos un hábito positivo, vamos a ver las consecuencias positivas en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué pretende este proceso, esta práctica? Primero, una conexión espiritual. Segundo, una actividad plena, convencida de que tú estás en el presente, pero que puedes aplicar hacia el futuro. Y estás alimentando una bioquímica en tu cuerpo que va a tener resultados magníficos en tu vida. Sanidad mental, sanidad física y obviamente el fortalecimiento de tu energía frente a las actividades diarias. Hay un paso previo con el cual nos podemos preparar para incursionar en esto que es la meditación. Porque quiero ser totalmente honesta. Hay un montón de personas que dicen meditar, ¿qué es eso? Perder el tiempo. Cierro los ojos y lo que menos puedo hacer es transportarme a ningún lugar. Sigo escuchando todo lo que pasa. Bueno, hay gente que verdaderamente considera la meditación una bobada. Y en ese sentido pienso, ¿hay quizás alguna manera de entrar para descubrir de qué se trata? Claro, digamos, el proceso de meditación, acuérdense, esto es importante, se ha integrado a la medicina y a la psicología prácticamente del mundo entero. O sea, no, la meditación no es una práctica oriental o específicamente de guía de, digamos, de sentimiento budista como muchas personas pudieran entenderlo así. No. Hoy día el mindfulness, el hecho de tener la atención plena de lo que estás haciendo, se ha extendido en todo el mundo y está científicamente comprobado sus resultados. Tú me hablabas de la preparación preliminar. Sí, efectivamente, cuando tú entras a meditar, tienes que desconectarte de lo que está pasando en tu vida cotidiana, lo que te produce el estrés, lo que puede subir el cortisol, producto del estrés. Si has dormido mal, tratar de dormir muchísimo mejor y, por supuesto, una alimentación sana. ¿Cómo se llega a la meditación, Marisol, Julián y a todos los que están simplemente tomando la decisión? Es decir, simplemente tú dices, esta situación en mi cuerpo la quiero mejorar. Y el primer paso es simplemente hacer un silencio interior y entrar en un proceso de respiración profunda. Generalmente, el proceso de respiración es que tú lo haces consciente desde la nariz. Simplemente inhalas, exhalas y vas entrando en una armonía diferente. Una vez que pasas el proceso de la respiración profunda, ya tomas tú la decisión a dónde vas a focalizar ese esfuerzo energético. Que, como te decía, puedes simplemente estar solicitando en presente, aquí y ahora, mejorar tu estabilidad energética para que logremos una estabilidad emocional. O también puedes utilizar la meditación para focalizar un decreto. Es decir, si tú estás previo a conseguir un objetivo en tu vida importante, en ese proceso de la meditación, simplemente tú empiezas a visualizar que lo estás logrando. Ese podría ser otro objetivo. Y finalmente, si no es lo uno ni lo otro, la meditación simplemente es un llamado a que tú le des una nueva interpretación a tu vida. Que no somos físicos. Es decir, que estamos llenos de espíritu y ese espíritu lo puedes manipular desde tu proceso mental y emocional. Miguel, hay un aspecto muy interesante de toda tu propuesta que es el tema de las ondas. Y se utilizan mucho. Yo empecé a explorarte hace muy poquito tiempo, lo decíamos recién con Marisol, y ya es algo que me pegó, que me pareció sobresaliente de lo que vos propones. Contanos un poco por qué has buscado las ondas y aprovecho para preguntarte otra cosa. Veo mucho de esa imagen, o un amanecer o un atardecer. ¿Lo utilizás solo por sentido estético o como buen comunicador buscas que haya un estímulo especial de esa imagen? Claro. Es la misma pregunta para las dos cosas. Ondas, imágenes. Bueno, entonces vamos por partes. Dale. Realmente, cuando yo tomé la decisión, Marisol y Julián, yo trabajé prácticamente toda mi vida en medios de comunicación. Los últimos siete años era el presentador de uno del tercer noticiero más visto aquí en Colombia. Pero yo venía de la escuela, antes había estado en los Estados Unidos presentando Discovery y trabajé también con Univision. Era una escuela completamente en línea, que tú obedecías simplemente lo que había en el libreto y tú no podías pasarte. Cuando yo tomé la decisión de renunciar al noticiero, fue una decisión que sale de algo, de un espacio en el cual tú no puedes meter la razón. Es decir, es algo que tú no entiendes y no lo puedes explicar desde la razón. Te hablo de esto porque hoy día lo que estamos viendo es que todo lo que tú captas a través de los sentidos es una primera lectura de la realidad. Eso no quiere decir que más allá de todo lo que se ha encargado la ciencia cuántica, de descubrir realmente que hay más allá de los sentidos. Entonces, vamos al tema de las ondas, al amanecer y al atardecer. El amanecer tiene una connotación espiritual, pero al mismo tiempo física. El amanecer es un volver a reencontrarte con tu nuevo ser. Es decir, cuando tú pasas un periodo de ayuno de seis, cuatro horas, dependiendo de cómo sea tu ciclo, el despertar es un despertar a todo nivel. Tienes la melatonina, tienes la serotonina, todas estas sustancias que nos dan la posibilidad de sentirnos alegres, de estar en bienestar, están en completa apertura en el amanecer. Por eso, cuando tú haces una oración o cuando tú haces una meditación, es recomendable hacerla al inicio del día, en los primeros instantes del amanecer. Es decir, cinco de la mañana o seis de la mañana. En cuanto a las ondas, tardaríamos muchísimo, Marisol y Julián, de explicarlo, porque son cosas que no podemos ver. Pero el simple hecho de que no las podamos ver no quiere decir que no existan. Entonces, hablemos de las dos frecuencias que son las más importantes, o digamos las dos emociones más importantes, el miedo y el amor. A partir del miedo y el amor se desprenden todas las emociones y todos los sentimientos que conocemos como seres humanos. Está demostrado que todo es energía y que todo son frecuencia. Es decir, lo que tú tocas materialmente, sí, tiene una frecuencia de onda. Y las emociones, en este caso el miedo y el amor, también tienen sus propias frecuencias. Está demostrado que el miedo, como una emoción negativa, tiene un tipo de onda que afecta al cuerpo, mientras que el amor, el amor real, el sincero, el incondicional, cuando tú te das, tiene otro tipo de frecuencia. Lo extraordinario es que estas frecuencias afectan tu parte física. De manera que si tú tienes miedo, la frecuencia va a afectar negativamente al cuerpo. Pero si al contrario te convences de que lo mejor para mirar al mundo y a las personas es a través del amor, tu frecuencia también va a afectar muy positivamente al cuerpo, al ser físico y emocional. ¿Cómo lo evidencias tú? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo haces tú para saber que estás en buena frecuencia? Tu cuerpo lo habla. Cuando tú estás en una frecuencia equivocada, te enfermas. Hay desequilibrio. Cuando tú estás en la frecuencia correcta, sientes apertura, sientes que las cosas en la vida te funcionan mejor, que fluyes con la vida de una mejor manera. Entonces, la invitación es ser conscientes de qué tipo de frecuencia y de qué tipo de emoción está dominando nuestra vida. A partir de que tú asumas esa posición en el presente, tienes esa potestad divina, como digo yo, don divino que Dios nos da, el libre albedrío, de optar por cuál frecuencia vas a desarrollar tu vida cotidiana. Entonces, te repito, no es algo que se pueda explicar con la razón, porque somos seres espirituales. Y si tú, en algún momento de tu vida, te das cuenta que ha pasado algo extraño, que no puedes entender con la razón, ahí has empezado a despertar espiritualmente. Excelente, excelente, Miguel. Bueno, acabas de sentar las bases claramente de por qué queríamos tenerte en este desde la redacción, para que del otro lado la gente empiece a hacer esta lectura de que nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra actitud son las que van a determinar en definitiva cómo va a ser nuestra vida, ¿no? Así es. Bien. Y en ese sentido, y a partir de todo lo que estás explicando, aprovecho para que brevemente nos cuentes este planteo que haces vos o esta propuesta 30-30-30. Ah, magnífico. Pues, Marisol, esta es una propuesta que se viene implementando desde hace ya un año y sale de la experiencia que he tenido de talleres y con los grupos con los que he trabajado. ¿En qué consiste? En que tú tienes, volvemos a repetir, ¿qué es un hábito? El hábito es cualquier comportamiento aprendido, no es innato, ¿sí? Y a través de la repetición, eso se convierte en un hábito. Hay hábitos negativos y hay hábitos positivos. Digamos que el hábito en general es una forma que el cerebro tiene de economizar energía, porque finalmente ya la haces de manera automática. Pero cuando tú no lo tienes, entonces puedes impulsar a tu mente, a tu inconsciente, y le puedes dar una ayudita. ¿De qué manera? Volviendo ese hábito una repetición. Entonces, ¿en qué consiste la fórmula 30-30-30? Apenas tú te levantas, vamos a hacer tres bloques de 30 minutos, repetido durante 30 días. Los primeros 30 minutos, te hago una pregunta, Marisol o Julián, ¿a qué hora se levantan ustedes? Ocho. Nueve. Marisol. Nueve, nueve, nueve. Nueve de la mañana. Sí. Bueno, entonces, la idea es que apenas te levantes, los primeros 30 minutos hagas un trabajo de conexión espiritual. ¿Cómo se puede hacer el trabajo de conexión espiritual? A través de una oración o a través de una meditación. Son 30 minutos donde tú le entregas tu día a ese ser superior, a Dios, a la vida, al universo, ¿sí?, de manera espiritual. Es concentrarte básicamente en ese propósito de tu vida de manera espiritual. Por eso son 30 minutos de conexión espiritual. inmediatamente haces un segundo bloque de 30 minutos solo de actividad deportiva. Hoy estamos llamados a hacer más deporte. El promedio hoy día es que tienes que hacer por lo menos una hora cuatro días a la semana. Si puedes hacer mucho más deporte, muchísimo mejor. Eso repercute en tu salud mental, física, la elaboración de melatonina, la serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad, haciendo 30 minutos de actividad plena deportiva. Apenas acabes ese bloque de actividad deportiva, vienen los últimos 30 minutos que se llama Alimenta tu pasión. ¿En qué consiste? Ya hiciste conexión espiritual, ya hiciste actividad deportiva plena. ¿Qué falta ahora? Alimentar tu pasión. Periodismo, leer artículos, conectarte con tus amigos. Es decir, todo aquello que engrosa el propósito de tu vida, no solamente profesional, sino también de tipo emocional o de relaciones con las otras personas. ¿Qué han pasado? Ha pasado una hora y 30 minutos de tres hábitos diferentes y lo vas a hacer durante 30 días. La propuesta ha sido magnífica. Cuando yo le digo a la gente, hagan hábitos positivos para que automáticamente el cuerpo físico y mental lo asuma, a los 30 días automáticamente te levantarás. Siempre hacer tu conexión espiritual, luego hacer la actividad deportiva y luego alimentar tu pasión. Y de ahí en adelante va a empezar tu jornada diaria con la mejor energía y la mejor disposición. Maravillosa la propuesta que nos dejas, Miguel. Creo que cada vez más tenemos que conectar con todo esto porque admitamos que hablar de estos temas es prácticamente nuevo, es de los últimos tiempos. Antes, al menos aquí en Occidente no se hablaba de esto. O en lo masivo, digamos, no se hablaba tanto. Claro, y es bueno empezar a conectar con esto, a conocer alternativas como estas que nos plantea Miguel y ir tomando nuevas herramientas para tratar de transformar nuestra vida. Miguel, la verdad que es así como dice Marisol, quería aportar que es interesante ver cómo cada vez más gente te lo va proponiendo, cada vez más gente te va diciendo si esto yo también lo puse en mi vida, lo empecé a utilizar y me cambió de alguna manera. Exacto, así es. Creo que tú lo has dicho, Julián, digamos que el propósito, el coach, en el caso mío, que es un coach ontológico que es transformacional del ser, se basa, digamos, como en tres columnas importantes. Primero, y esto se los quiero, digamos, como enfatizar porque hemos estado en tres, cuatro meses de un tema de pandemia, de cuarentena. En tu país lo hemos vivido como en nuestro país. Hay un fenómeno de un virus que nos cogió de sorpresa y nos cogió tan de sorpresa que nos invadimos de miedo. A partir de ahí se generó un proceso en que las personas empezaron a decir cómo podemos enfrentar el miedo, qué hay que hacer, cómo podemos dominar. Es decir, el virus sí es real. La situación de una pandemia es real. Pero una vez hecho consciente, ¿cómo hacemos para enfrentar el miedo? Entonces, ahí es donde viene tu actitud y tu preparación. ¿Y cómo lo empiezas a hacer? Cambio, creatividad y aprendizaje. Si no sabíamos nada del virus, simplemente adoptamos que no nos puede ganar el miedo, y tenemos que adoptar una nueva actitud frente a la vida. Ya conocemos del virus, entonces tenemos que hacer una transformación a través de la creatividad. No dejarnos dominar por la frecuencia del miedo. Y finalmente, ¿qué aprendimos de todo esto, Marisol, Julián, y todos tus oyentes? ¿Qué aprendimos? No es un asunto solo un proceso de aprendizaje de que somos vulnerables a cualquier cosa que pueda suceder. Somos vulnerables a que no solamente este virus hoy se llama la COVID-19, pero mañana puede ser otro tipo de virus. ¿Qué nos enseñó esto? Que estamos vulnerables a lo que pueda pasar. Y segundo, desde el plano de la economía, digamos que tenemos que hacer un replanteamiento de nuestra economía. Esto puede sonar muy material, pero muchas personas nos cogió la pandemia, el tema del virus, por ejemplo, sin ahorros. Entonces, la cultura del ahorro se había olvidado. Tenemos que volver a la cultura del ahorro. Esto desde la onda, desde el tema específicamente terrenal, como es el tema de la economía. Entonces, en resumen, ¿cómo lograr nuevas lecturas de la realidad? Si cambias tu percepción, puedes cambiar tu vida. Ese es el gran aprendizaje de esta pandemia. Si cambias tu percepción, también puedes cambiar tu vida. Redondito el cierre, Miguel. Muchísimas gracias por este contacto desde la redacción. Muy bien. Yo muy agradecido y espero que estos tips muy pequeños hayan servido para ustedes y para todos los televidentes que nos ven. Por supuesto que sí. Grande, Miguel. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante desde Colombia. Un abrazo para ustedes. Cuídate.